Hola Hoy les traigo unas recetas rapidito porque me lo iba a hacer de almorzar y dije pues una vez les subo video Me voy a hacer unas quesadillas de jamaica Yes, así como se oye Este, lo que vamos a necesitar Porque anoche hice un agua de jamaica, un té de jamaica Y me quedo, la guardé para hacerla hoy en la mañana La vamos a, ya hidratada La vamos a desmenuzar, mira Esta ya está desmenuzada, guardé esta para enseñarles Salió muy buena la jamaica esta vez, por eso traté de hacerla casi siempre sale o muy quebrada o muy dura Bueno, lo que vamos a hacer aquí, la vas a agarrar y la vas a empezar a desmenuzar como si fuera carnita Y es todo lo que vamos a hacer, hasta se siente la textura La desmenuzas así Y ya te queda todo esto Ahora, esta misma, ya así desmenuzada La puedes extender en un plato Nada más la tapas con servilleta o en servilletas, en dos capas de servilleta la pones Y la dejas secar toda la noche, así deshidratada Y la dejas secar y te queda así Y que crees, puedes hacer machacado con huevo, con esto Si nunca la has probado, te lo recomiendo Tiene la textura, el sabor como si le pusiste el limoncito a la comida Pero, la cosa para que no esté tan ácida, es que la pones a hervir Vas a hacer tu agua o tu té, lo que quieras O si no te gusta el agua de jamaica, está bien Nada más pone a hervir la flor Ya que se hirvió, le retiras el agua La enjuagas en la llave Y la vuelves a poner a hervir Para que suelte más sabor Y ya que volvió a hervir Le retiras el agua y la vuelves a enjuagar Y eso le va a quitar mucho de lo acidito que tiene Que no es muy molesto Nada más que si es un sabor como que si le pusiste mucho limon a la comida Y para neutralizarlo un poquito Y a poderlo guisar en otras formas Porque se come también salada Este, eso es lo que puedes hacer Yo la he guisado con papas Con huevo Con, como carnitas Tacos como si fuera carnita asada Luego le subo las recetas Y ahorita se me antojo a hacer una quesadilla Solo que vamos a necesitar es Jamaica la necesaria De aquí te rinde mucho esto Este, cebollita Tomate Polvo de ajo O ajo fresco, como prefieras Sal, pimienta, tortillas y queso asadero O fresco, del que prefieras Vamos a hacerlas Ok, en un sartén de A fuego bajito Le ponemos un poquito de El aceite de ajo ¿Se acuerdan? Me gusta mucho usarlo porque le da un olor bien rico Y sabor Bueno, le ponemos tantito Y vamos a poner a freír Primero la cebolla Bueno, ya que está empezándose a dorar Le vamos a agregar la jamaica Aquí si le subimos un poquito Porque Como está hidratada Está un poquito húmeda Aquí mismo le pueden echar ajo A la cebolla Pero como el aceite ya tiene Esperemos que se seque un poquito Y que se dore Le echamos pimienta Ay, ya que era la sal y pimienta Sal y pimienta Esperemos que quede un guisado Sequito Porque como es para las pesadillas Que nos quede muy igual Ponemos polvo de ajo Y se empieza a dorar Ya le ponemos el tomate Y si te fijas No está soltando mucho color Por lo mismo que ya le enjuagué dos veces Nada más dejamos que se sazone El tomate Que quede cocido Y ya lo retiramos Esa es la prueba Para el comando de sal Si le falta Pero le voy a poner No resuicio mejor Dejamos un ratito ahí Ya que esté listo al revés Y ya está No, haz de cuenta que está grisando carne El color La forma Aquí mismo le puedes echar huevos Si quieres Y puedes hacer ya el machacado A la mexicana De mastejitos Y cositas así Pero esto se me toca Para Carnas pesadillas Ok Voy a comer Traigo la hueca echada Soy muy rara para comer Como ya se habrán dado Pero me gusta comer así Mucho Bueno Le ponemos el queso Le ponemos la jamaica Ahora si las quieres Un poquito más Que se vean más garnachitas Con un poquito Del aceite Del ajo Vieras como quedó De perfumado El aceitito ese Yo sé que hablo mucho de él Pero es que todavía No me lo acabo Enjuáguenla bien Para que les guste más Si les gusta lo acidito Pues está bien Pero entre más le quiten El saborcito ese Más neutro lo hacen Y agarra más el sabor De los condimentos Que le ponen O con lo que lo acompañan Bueno nada más Voy a esperar que se adoren tantito Y las saco Ya vuelvo Y aquí está Mira, mira, mira Dime si no se ve como carnita Y huele riquísimo Haz de cuenta Que es carnita Una quesadilla de carne Y le echaste salsa y limón Idéntico 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 Que bárbaros Ni salsa necesita Les va a encantar Les va a encantar Bueno, los dejo para terminar Saluditos Háganla y provechito Bye bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!